El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez analizará la vialidad de establecer de manera permanente el programa de separación de la basura, que en esta contingencia por el bloqueo del tiradero es de manera temporal. El director de servicios municipales, José Ángel Álvarez González, dijo que esta problemática que se generó en la vía pública demuestra que se deben tomar acciones al respecto, pues no podemos depender de si tenemos acceso o no al tiradero. Bueno, es un programa que se implementó por tres días, el cual estamos ahorita platicándolo para ver si lo seguimos durante toda la semana y el cual se pretende que sea permanente. La separación de la basura es un tema que nos afecta a todos cuando tenemos toda la basura revuelta y no podemos estarnos esperando a tener acceso o no tener acceso al tiradero. El día de hoy no lo tenemos, por cierto. Entonces, sí, por el asunto de la presidencia municipal necesitamos seguir con este programa, el cual es sano para todos. No contaminamos la ciudad, hacemos nuestra separación de lo biológico y de lo no biológico. Lo biológico lo estamos ocupando para temas de composteo y para las plantas, el cual va a ser muy interesante, es un reciclaje. Y lo otro, el material de plásticos, PETs y demás, también se va a estar ocupando para reciclarse. Juntamos en la calle, juntamos de las que recogimos, pues yo calculo que ahora ha sido unas alrededor de unas 400 toneladas que ingresamos estos días al tiradero. Fueron los dos días nada más los que tuvimos, hubo un trabajo muy extenso por toda la gente del municipio, porque se sumaron muchas coordinaciones para esto. Desgraciadamente la gente se malacostumbró durante mucho tiempo a ir a tirar la basura fuera de su casa. Le pasan por la calle y la avientan a algún sitio o la dejan en alguna esquina. Pues vamos a invitar a la gente a que no haga esta práctica. El presidente municipal ha sido muy claro, se aplicarán las sanciones correspondientes para toda esta gente, incluso para la gente que trabaja aquí en el mismo municipio. Con imágenes de Oscar Gracia, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.